No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. Estás coqueteando con la empleada frente a todos. Si ella te dijo eso, entonces es capaz de cualquier cosa. Oye, Ali, ¿qué estabas hablando hoy con Errin? Gracias. Y Peck. Tarde o temprano se divorciarán. Y mejor yo tomo su dinero en lugar de otra. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!